El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16 a 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el mundo, en la historia, estamos muy dados a los ejemplos, a los modelos. De hecho, hay modelaje, hay cursos de modelaje, y las revistas casi todas sacan modelos allí y allá. Bueno, pues hoy la Iglesia nos presenta un verdadero modelo. Modelo, en primer lugar, de hombre, trabajador, sus manos talladas con el taller de carpintero y de obrero. Un trabajador, un trabajador, un hombre completo y total, en él la pereza no tiene sentido. Es San José, cuya fiesta hoy celebramos. Pero además de ser un hombre, es un padre, porque fue todo un papá terreno para Jesús. Por eso, el Papa Juan Pablo II escribió una carta muy linda sobre San José, y lo llama Custodio del Redentor. Sí, él tuvo la custodia de Jesús. Él estuvo entonces presto para el crecimiento de Jesús. Presto en su infancia, presto en su adolescencia. Tiene que defenderlo porque tiene que salir huyendo de la espada de Herodes, y él está allí al frente. Luego, tiene que ir a buscar a su hijo que lleva tres días perdido. Allí está él al frente, junto con su amada esposa, la Santísima Virgen María. Entonces, es aquel que tiene ese oficio de papá, de padre. Pero en tercer lugar, es esposo, esposo de la Virgen María, el esposo de la bendita entre todas las mujeres. ¿Te parecen entonces pocos los títulos que tiene San José, custodio del Redentor, custodio de la Sagrada Familia? Por eso entonces nosotros debemos pensar en él como un modelo. Sí, San José, tú eres modelo de la paternidad, eres modelo de los padres de familia, para que realmente, como tú, sepan dedicar su vida a la responsabilidad de llevar y hacer el bien. Pero también, eres modelo de esposo, para que todos los hombres aprendan a ser verdaderos esposos. Esposos de aquella que el Señor les ha destinado como compañera de vida, aliada en este misterio de caminar en la fe y la salvación. Pero también, él, además de ser modelo de hombre, modelo de padre, modelo de esposo, es modelo de cristiano. Porque nadie como él, junto con María, han amado a Jesús. Por eso hoy aprendamos de él, de San José. Todo aquel sentido de ser seres humanos integrales, padres de familia totales. Ser aquellos que custodiamos la presencia de Jesús en nuestra vida, siempre constantes. Cristianos cabales, que así podamos ser llamados como San José, barón justo y bueno. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.